A la mañana, personal de estas seccionales, juntamente con personal de la DDI de acá de Pehuajó, procedió a dar cumplimiento a una orden de llenamiento emanada por el jugador de garantía número 2 del Departamento Judicial de Trenquilauken en una causa caratulada a lesiones leves, acopio de armas de fuego, piezas o municiones y tenencia de instrumental para producirla. Esto fue en una vivienda ubicada en la calle Andrada, a la altura del 971, el lugar donde se procedió a secuestrar diferentes armas de fuego, como así también diferentes municiones, en gran proporcionalidad. En esto se procedió a secuestrar dos fusiles de caza, 10 escopetas de diferentes calibres, 5 revólveres calibre 32, 2 pistolas calibre 22, 2 revólveres calibre 22, una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38. Como así también se procedió a secuestrar gran cantidad de cartuchos, entre ellos calibre 16, que son en la totalidad más o menos alrededor de los 5.500 cartuchos, unos 3.200 cartuchos calibre 12-70, unos 300 cartuchos calibre 24, 400 cartuchos calibre 36, unos 500 cartuchos calibre 20, alrededor de 400 cartuchos calibre 28, 7 cajas de proyectiles 9 milímetros, contemos que cada caja de ellos cuenta con 50 proyectiles, 4 cajas de proyectiles de calibre 30-06, que es un fusil de caza, una caja de cartuchos de fusil 308, una caja de cartuchos de 44 Magnum, esto bueno, una vez realizado este allanamiento, están todos los elementos secuestrados a disposición de la Fiscalía, algunos de estos armas cuentan con la documentación, propiedad del mismo inquilino de la vivienda, el cual bueno, por el momento no se ha tomado ninguna medida privativa de libertad, pero eso está a disposición de la Fiscalía, ¿no? ¿A qué se debe el operativo? ¿Eran armas que no estaban documentadas, algunas se estaban vendiendo? ¿Cómo es? Exactamente, bueno, por lo que tenemos en una denuncia es alguna, si bien este hombre era propietario de un local dedicado a la venta de artículos de caza y pesca, bueno, una vez vencida la licencia, él tenía que devolver o, digamos, reintegrar esta o transferir tanto las armas como las municiones, cosa que no ha hecho y, bueno, tenían un acopio de esta gran cantidad de municiones, ¿no? Y algunas de estas municiones como armas estaban siendo vendidas en forma ilegal, lo cual tenemos apuntado a la denuncia, ¿no? Seguramente en las próximas horas se va a conocer más sobre el hecho, si hay detenciones... Sí, bueno, eso va a quedar ya a disposición de la Fiscalía y nosotros estamos a disposición de ello en cuanto a las medidas que tomen con el imputado en el presente hecho, ¿no?